6 datos curiosos sobre los tucanes. Bienvenidos. 1. El tucán es originario de Centroamérica, y América del Sur. 2. Cuando son adultos, el pico de los tucanes puede medir hasta 20 centímetros, además de que su pico les ayuda a mantenerse frescos. 3. Muchos tucanes asemejan su sonido con la de la voz humana, pero, a diferencia de los loros, no son capaces de repetir sonidos. 4. El tucán puede alimentarse de frutas, verduras e incluso de pequeños roedores y reptiles. 5. Los tucanes viven hasta 20 años. Y por último, número 6, el tucán toco es la especie de tucán más ampliamente reconocida, tiene un pico grande de color amarillo-naranja con puntas negras y un plumaje de cuerpo negro con una garganta blanca. Gracias por ver, sígueme para más.